Yo también quiero, ¿eh? Vamos ahí. Viene buscando el tesoro y a lo lejos vi tu puerto. Lo encontré cuando te vi en la plaza del Parcí, camino de San Lorenzo. Tu playita custodiada por la iglesia de San Pedro. En el rincón y la yoca sigue mirando las olas a la espera de su encuentro. El teatro, el arte y el cine. Un galán de los de antes y a tina que clase dua el gran Arturo Fernández. Donde el mar, el cielo y el verde, Sillida soñó su horizonte. En las letronas del puerto, mi foto para el recuerdo, don Pelayo que se impone. Celebrando nuestro encuentro, brindando por Cimavilla. ¡Hola, estudiantes! Asturiana, si tú quieres, puedo caer en tus redes con nuestros labios en sidra. Y si tienes apetito, cuando termine el concierto, nos vamos para un vikingo. El agosto que ya soma, semana grande y pregón, por la Virgen de Begoña. La danza prima y reestalló. Todavía están presentes en las gradas la pasión de aquellas tardes de fútbol que con los goles del brujo estallaba el molinón. Estallaba el molinón, la mina de la camocha. Dicen que va bajo el mar, y que a veces los mineros sienten la joda de la mar. Dicen que va bajo el mar, y que a veces los mineros sienten la joda de la mar.